Señor, aquí estoy, esperando tu llamada. Amada, haz tú de mí, fermento de la gracia de tu amor. Señor, quiero ser sal, tal sabor a la vida. Amada, del que sufre, del que anhela tu gran amor. Hoy, sediento estoy por anunciar tu palabra. Y seré tu luz en las noches de mi sociedad. En mi amén, no que haya hambre de tu palabra. Soy levadura, soy levadura en tus manos, mi Jesús. Señor, aquí estoy, esperando tu llamada. Haz tú de mí, fermento de la gracia de tu amor. Señor, quiero ser sal, tal sabor a la vida. Amada, del que sufre, del que anhela tu gran amor. Señor, sediento estoy por anunciar tu palabra. Y ser tu luz en las noches de mi sociedad. En mi amén, no que haya hambre de tu palabra. Soy levadura, soy levadura en tus manos, mi Jesús. Soy levadura en tus manos, mi Jesús. Amén.